Este año, en Julio, Amigos Fuertes de Dios, próximamente, Encuentro de Jóvenes Formosa 2011 Una nueva generación, un solo corazón, protagonistas de un tiempo nuevo, transforma el mundo, con tu fe, con locura Amigos Fuertes de Dios, 9 de Julio, 14 horas, Salón Alegría, Iglesia Catedral, enmarcado en la fiesta patronal, Nuestra Señora del Carmen